San Luis Potosí registra un incremento de 118 nuevos casos de COVID-19 que hacen un total acumulado de 4,192 casos y 274 defunciones. A diario se suman nuevos casos. Las cifras fueron reveladas por el Director de Salud Pública del Estado, Dr. Miguel Lutzobstainer. Enviamos nuestro más sentido pésame a estas nueve familias que ahora están siendo afectadas y con estas pérdidas ya sumamos 274 a nivel estatal desde que inició la epidemia. Y con relación a los casos nuevos, tenemos 118 casos que damos a conocer el día de hoy y con estos ya sumamos 4,192 casos acumulados. Además, el funcionario de la Secretaría de Salud detalló que hasta el sábado se tienen contabilizadas 274 defunciones tras confirmarse nueve decesos en las últimas 24 horas. Los municipios que registran defunciones son San Luis Potosí con 96 muertes, Tamazunchale con 34, Ciudad Valles con 31, Soledad de Graciendo Sánchez con 24, Matlapa con 5, Santa María del Río con 5, Salinas 5, Río Verde 5, Tamazopo 4, Aquismón 4, y Tamuín 4. De los 118 nuevos casos de COVID-19, 53 son mujeres y 65 son hombres residentes de la capital potosina. Los municipios con más casos confirmados fueron Valles con 32, la capital del estado con 23 y Tamazunchale con 20. En relación a los decesos, dos mujeres y siete hombres, tres vivían en la capital, uno en Soledad, cuatro en Tamazunchale y uno más en Tamuín. Un total de 292 personas siguen hospitalizadas. Hay 120 estables, 137 graves y 35 en estado crítico. 162 dieron positivo a COVID. La ocupación hospitalaria en unidades COVID es del 41% y 31% en terapia intensiva. 1,342 personas han sido dadas de alta. La secretaria de Salud, doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, dijo que estamos en semáforo naranja, pero podemos regresar al rojo en cualquier momento si no tomamos las medidas de seguridad y prevención necesarias. Doctor, comentar que estamos en semáforo naranja. Hay una situación que se presentó el día de ayer en lo que fue la discusión en el Consejo Nacional de Salud relacionado a este semáforo. La propuesta es que se pueda mantener la anterior, es que se pueda mantener por 15 días. La doctora Rangel Martínez señaló que estamos a media pandemia, situación por la que recomendó no dejar las medidas de limpieza. Sugirió el lavado de manos de manera frecuente, uso de cubrebocas y de gel antibacterial. Lava tus manos o bien utiliza el gel alcolado al 70%, esto es fundamental. Es una situación, repito, de conciencia, de autocuidado, de decisión, pero sobre todo de cambio de cultura y tenemos que apoyarnos como sociedad. Sí se acude al cajero utilizar gel sanitizante. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.